El ministro comprometido con la gran ciudad de Soledad, la gobernadora de Sanoguera, el señor alcalde y toda la bancada costeña comprometida en que se vuelvan propietarios todos los poseedores de vivienda de Soledad. Hay un reto muy grande que empezó ya, donde este año deben entregarse 5.000 títulos de propiedad. Hemos hecho el acompañamiento con el alcalde, que fue un compromiso y no es un engaño como en los gobiernos anteriores que entregaron escrituras falsas. Aquí está el señor ministro entregándolas, son escrituras de carne y hueso de verdad. Y antes de que termine este cuatreño, el Robor Pro Cross, él se ha comprometido a entregar 20.000 escrituras para 20.000 poseedores. Y estamos luchando para que nos entreguen más recursos para mejoramientos de vivienda de la gente de Soledad y el gran malecón turístico, que es un reto que tenemos con el señor alcalde y la bancada costeña para todos los soledarios. Hablando de recursos, por ahí escuché, ha llevado a decir que el municipio no se puede endeudar más, porque supuestamente... Será porque lo dejó quebrado él, él fue el que lo dejó quebrado y él sabe bastante de eso. Y no solamente sabe de eso, sino que dentro de poco le va a salir el cráter del gran robo que hubo en Soledad por 35.000 millones de pesos. Ya vamos a hacer el debate a nivel nacional. Ahora, Electricaribe ingresó, se fue, perdón, y esta empresa no ingresó, ya empezamos mal, se fue la luz. ¿Qué decirle a las personas, paciencia o control? Bueno, lo primero es que en un día no se va a arreglar todo. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia y demos un tiempo prudencial. Vamos a darle un mes, 45 días, hacemos un balance de todo y ahí tomamos decisiones conjuntamente de estos parlamentarios, de esta bancada que siempre está protegiendo al Atlántico y a la Costa Caribe. Con esta termina, hace algún tiempo, me acuerdo que la entrevisté, usted me decía que Soledad tendría que ser un distrito. ¿Todavía piensa así a pesar de la pandemia? Sí, todavía pienso así, pero hoy, después de ver sus finanzas, tenemos un gran interrogante. Herrera dejó quebrado, Joao Herrera quebrado a Soledad. Estamos discutiendo con la DAF y el Ministerio de Hacienda para ver si es más viable, reestructurar toda la deuda que dejó este señor, donde ya las vías se están rompiendo en su gran mayoría las losas, los parques ya están enmontados y se están destruyendo. Entonces, esa gran mentira le tocó asumirla a este gobierno y vamos a trabajar de la mano de la DAF y del Ministerio de Hacienda para sacar adelante a Soledad. Hay esperanza para Soledad. Hay esperanza para Soledad y van a haber cosas muy buenas.